¿Qué es el problema de la vida? 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 Dice uno, yo fui médica O yo fui médico ¿Y viste todos los milagros que te hice? No Dios, yo no vi ningún milagro ¿Pero no te acordás de esa señora que tenía un flujo? ¿Y le dijiste que se echara agüita de hierbabuena y se le quistó el flujo? Ah no, pero es que eso fue porque a mí me dijo un naturista Que la hierbabuena era buena para el flujo Entonces Dios le dice, vos sos bien huevón ¿No viste ese milagro? No, no, dice Como no viste y te puse en tu vida diez mil milagros Te devolvés, los tenés que volver a ver Y te mando para allá de médico otra vez Y hay unos aquí reunidos todavía desde hace cinco Eso es muy berraco